Los eventos a los que tú te refieres, esos eventos virtuales de prensa que se convirtieron en la norma o en la regla de nuestro día a día, los eventos que sabían que eran mensuales en territorio y que llevaban un mercado, se convirtieron hoy en multimercado, se convirtieron en multimedia, multipropósito y al mismo tiempo multipaís. Y eso nos permitió llegar por cada uno de los eventos y acercarnos no solamente a nosotros como equipo, sino con el talento y acercar a esa experiencia de contenido y de marca, como si fuera un yin yang, ese contenido y ese contexto de una manera que se convierte en una verdadera experiencia de contenido de marca en cada hogar, de cada periodista, de cada operador, de cada cliente de publicidad y de cada empleado que hoy sí tenía la posibilidad de disfrutar y de ser parte integral y orgánica de cada evento de marca. Uno de los mayores booms en crecimiento de distribución que hemos tenido con nuestras marcas más jóvenes. History 2 ha ganado más de 8 millones de hogares en esos últimos meses y Lifetime algo similar. Yo creo que ha sido una bendición porque las marcas han crecido en distribución, están creciendo en performance en las diferentes pantallas. Claro, nos gustaría tener una herramienta que pudiera sumar todas las pantallas para decirnos cuál es el nuevo número de acuerdo a las nuevas conductas y comportamientos. Pero sí es muy placentero ver cómo History 2 ha crecido tanto, siendo hoy por hoy uno de los pocos contenidos televisivos que representa o que está o pertenece a la oferta de contenido cultural, de historia o documental a nivel de mercado y industria. Lo mismo ocurrió cuando dijimos, hey, el mundo no se detiene. Tiene que haber una manera de producir contenido local siguiendo los protocolos y respetando los tiempos correctos de cada mercado y de las curvas de cada uno de ellos. Y así lo hicimos. Yo creo que ninguno fue experto en pandemia. Nos hicimos todos expertos en pandemia. Pero creo que una de las cosas más importantes es que la creatividad y el talento también se vio, no solamente en los eventos virtuales, también en la forma de producir contenido original, inclusive a través de esas pantallas de Zoom o de cualquier otra plataforma en desarrollo. ¡Suscríbete al canal!